Bueno, mira, mi opinión respecto del módulo que acabamos de concluir, que es un módulo de dibujo impartido por el maestro Renato González. En lo particular a mí me gustó. Bueno, siento que se debería haber trabajado un poco más la cuestión del dibujo, de la figura humana. Era para que, tal vez faltó un poquito más trabajo en ese sentido, porque luego también nos fuimos sobre la pintura. Como que nos desviamos un poquito y nos fuimos a pintar, que no es malo pues. Como opciones de dibujo contemporáneo, por ejemplo, no abordamos un dibujo o ejercicios con un criterio de abstracción, por ejemplo. Creo que el terreno del dibujo, el dibujo abstracto, está poco caminado, poco trabajado, poco abordado. Y creo que por esa parte sí faltó. Faltó trabajar más, explorar más, que los alumnos abordaran más este criterio, este enfoque de lo que es la abstracción lineal, que en general está bien abandonada. Hay poco dibujo contemporáneo, al menos así lo percibo yo. Y eso es porque la gente se enfrasca mucho en el dibujo anatómico, en la proporción, cuestiones así más tradicionales. Todavía prevalece mucho un criterio tradicional en el desarrollo, en la práctica, en la propuesta del dibujo. Por lo demás, pues está bien, se trabajó con intensidad dentro de todo, se trabajó muy bien, un buen ritmo. Incluso hasta un nivel de saturación, hubo trabajo en exceso. Así lo creo, lo digo, casi como desde la postura de los alumnos. Sí siento que se trabajó intensamente. Algunos incluso se quedaron un poquito atorados por la carga de trabajo. Pero bueno, ahí están, ahí están haciendo su parte, su esfuerzo, para ponerse al corriente con el módulo. Sí es un módulo exigente en ese sentido, en el sentido del trabajo. Y el maestro, bueno, me parece una persona muy capacitada, con mucha experiencia, con una visión, con una visión muy profesional del terreno, de la plástica. Es un pintor muy actualizado, es un pintor importante, o muy importante. Y me gusta su postura. Esa parte me gusta, su postura con los alumnos, es así como muy, como muy en confianza. Trabaja como muy accesible. Sí, no, no, esa parte me gustó de su método de trabajar, de su forma de trabajar. Lo accesible, lo, lo, te puedes comunicar con él muy abiertamente. Sí, sí, este, y este, su manera de motivar también a la gente. Me gusta su, su manera de, de moverlos, de jalarlos, de incentivarlos a trabajar. Este, en ese, por ese lado fue un poquito breve, creo que, breve el tiempo que, 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 o sea, una semana, cinco días de trabajo, se me hacen pocos. O sea, era como para un curso más amplio, casi anual o semestral, por ejemplo, mensual, mínimamente. Porque el maestro tiene, tiene uno mucho que aprender, mucho que aprender de él. Y este, yo me siento satisfecho, personalmente. Yo estoy aquí casi, casi como, como agregado. Y aprendí cosas, aprendí cuestiones, también fuera de dibujo, por ejemplo, esta cuestión de, de los pigmentos, con el sellador. Esta, esta opción que no es exactamente un acrílico. Este, me gustó. Es algo muy sencillo, pero, este, tiene muchas, muchas posibilidades como material expresivo. También, este, el estuco, el material como estuco, me, me gustó la propuesta, no la había, no la había, no la había visto, visualizado yo de esa manera. Y me gustó, me gustó, este, y he aprendido otras cosas que, le he aprendido otras cosas que, este, se me escapan de momento. Pues, por supuesto, tiene mucha experiencia y, pues, yo estoy satisfecho, satisfecho con lo que aprendo. De hecho, yo estoy aquí, como decía, yo estoy, yo estoy como un agregado, y, este, pero estoy por gusto y, y me siento muy bien. El, el ánimo, la, la dinámica, la dinámica que se genera, que se genera cuando se forma un grupo y el trabajo que se da. Me gusta subirme a ese, a ese avión porque es, es, es vertiginoso el ritmo y me, me motiva, me estimula. Esa es la razón por la que estoy. Me siento a gusto, satisfecho, contento. Y, bueno, pues, ojalá se, se repita la experiencia. Eso es todo, de mi parte. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.